Es de tarde, es de tarde y estamos haciendo los últimos mandados, las últimas encomiendas. Así que nos envían en estos momentos los hermanos Gámez, Beco, Sara y Dayana. Nos envían a hacerle una entrega de una hermosa provisión acá al hermano Daniel. Y pues ya estamos aquí, ya estamos, ya está caiendo la noche. Está caiendo la señora enlutada, no está el hermano Daniel, así que estamos en espera de que llegue para hacerle entrega a él en sus manos. De estos víveres valorados en mil empiras, viene cortesía de los hermanos Gámez. Así que muchas gracias a nombre del canal y a nombre personal, verdad, para el comandante, para los hermanitos Beco, Sara y Dayana. En breve momento estaremos haciendo entrega de esos víveres, de esos alimentos, acá a la familia, en este espacio de tierra llamado Cayo Campo. Bueno, venimos a hacerle entrega de una provisión cortesía de los hermanos Gámez. Andros Gámez. Sí, sí, así que pasemos entonces para que avancemos. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Así que estamos, andamos ahí la compra de dos, dos provisiones, dos provisiones. Y estas son cortesía de la familia Gámez, los hermanos Gámez. Una de ellas es para el hermano Daniel. Manito, entonces, no sé, jale la sillita ahí para que hay que recibir esta bendición. Esta bendición. Ahí viene, bueno, me decía Dulmita que vienen, solo en arroz vienen 21 libras, casi la roba. Ah, pues ya libras. Sí, 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 ya esta es la tercera despensa, ¿va? que se entrega. Mira. Valorada en mil empiras. Mil empiras. Mil empiras, correcto. El sir de limpieza. El sir de limpieza. El sir de limpieza viene con todo ahí, el baño y todo lo... Arroz de huevos. Mira, en la canasteta. Mira. Este, estos ya son los alimentos perecederos. Viene queso, embutidos, pollo. Miren. Para que. Una manera entonces de... De... De invertir todo, ¿verdad? En los alimentos y ahí está. Ahí está. Ah, aquí está bien. Sí. Viene el pollo, ¿va? Hay una facturita, Dulmita. Una facturita y... ¿Cuánto es lo que quedó? ¿Dos lempiras? En esta casa quedaron dos lempiras porque la otra vez que quedó un lempiras. Sí, pero porque como el pollo no pesa todo igual. Ajá. Entonces la diferencia es un... Sí. Bueno, también a nombre... A nombre propio, agradecimiento, ¿verdad? Gracias. El envío a la Dulmita. Ya, ya, ya... Ya también ya le hicimos partícipe de sus 500 lempiras. Muchas gracias. Aquí está la factura. Bueno. Bueno, Daniel. ¿Su factura? Está bien. ¿Y su... Don Lempirita le quedaron ahí de los mil lempiras? Está bien, está bien. Sí, está bien. Bueno, palabras entonces para los hermanos Gámez, Becosara y Dayana. Becosara, no, pues, de mi parte, pues, yo le riendo las gracias a ellos, que siempre ellos aportan baja. Tienen el corazón de aportar, yo me siento muy agradecido porque siempre las presiones que me han enviado me caen como del cielo, hermano, porque siempre uno necesita las cosas, ¿verdad? Desde la casa, de la cocina y hay veces que no las tiene, ¿verdad? Entonces, sí, yo me siento agradecido porque, pues, no, no teníamos, pues, casi, pues, la comidita, pero nos llegó la bendición. Entonces, yo me siento agradecido y con ellos y que el Señor los bendiga cada día más por tener el corazón noble y que, pues, pasen ellos una feliz noche con su familia y que el Señor los siga bendiciendo en su trabajo porque ellos ponen de su parte, tal vez dejan de comprar ellos algunas cosas por tener esa bondad de compartir. Entonces, yo me siento agradecido y que el Señor los siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, así es que le anticipo que para mañana, si Dios lo permite, si Dios lo permite, mañana llegará las láminas de alucín. Las láminas de alucín de calibre 28, siempre calibre 28 y de 16 pies. Es lo que necesitan, las 10 láminas que están solicitadas y si Dios lo permite, mañana, mañana estarán llegando. Y también es un cortesía de la familia Gámez. De la familia Gámez. Sí, sí, correcto. Bueno, bueno. Así es que mañana, mañana Dios lo permite más bendición. Bueno, termina de llevar ahí la... Entremos, entremos, bueno, entremos porque... Ya nosotros nos vamos a retirar también porque vamos a... Con otra... A la nena, la nena. Ah, me diste seguro ahorita. No está abierto. No, va para el carro porque la nena... La nena está... ¿Hay energía por acá? Sí hay energía, ¿verdad? Bueno, se vino la señora de los refrescos. Se vino la señora de los refrescos. Bueno, nosotros vamos a avanzar. Gracias a la familia Gámez, a los hermanos Beco Sárez Dayana, al comandante, a la comandanta. Gracias, gracias. Gracias por estas bendiciones. Y ahorita nos dirigimos a otro punto. A hacer entrega de otra canasta. Que envían para bendecir a otra familia. Dios bendiga, Honduras. Y Dios nos bendiga a todos y a todas. En todas partes.